¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Joder! Los cariños de su pueblo. Los cariños de su pueblo. Como siempre. ¡Joder! ¡Joderio no se va! ¡Joderio no se va! ¡Joderio no se va! ¡Joderio no se va! Por favor, felicitar a las mujeres, Bien internacionales a las mujeres, sobre todo pues que las mujeres ocupen el lugar que tiene que ocupar en esta sociedad y sobre todo en la sociedad del mundo. En segundo lugar, darle gracias, verdad, por esta muestra de cariño y de afecto. No es Rogelio Cruz el que dice que no se va, es el pueblo que ha asumido la causa de que nuestra permanencia aquí en República Dominicana. En Estados Unidos tuvimos dos visiones fundamentales. La primera, sacar el problema de acá, por lo tanto la situación de Rogelio Cruz comenzamos un proceso en los organismos internacionales, dando la voz de alerta de que mi vida corre peligro y sobre todo pues precisamente las anomalías que hay en un supuesto, un curso o en este caso un traslado a la Seca Antioquia. Y en segundo lugar, llevando un poco el mensaje de la situación que existe en el país, sobre todo en torno a los recursos naturales, la depredación que están llevando pues adelante, fue una jornada de unos 10, 12 días bien llena, bien complicada, pero lo más importante porque estamos aquí ahora ya en la República Dominicana. Bueno, espera entonces, ¿por qué no se va a la Comunidad? Bueno, ayer, el día 6 será el último día, la era la última de la segunda amonestación. Hoy, me imagino que me tragará a la automunicación, pero no voy para el negocio, no voy a conmigo. ¡Es la Comunidad! 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 El caso de Borch y Comunidad, no, que la justicia ayer ha dicho que no hay pruebas para someter a esos policías que pusieron una presunta voz a la Comunidad y que por este lo culparon, fue señalado como el que llevaba esa droga. ¿Qué la justicia le merecería? No se puede por otra cosa, la justicia de los militares. ¿Por qué? Porque la justicia en ese caso es conquista de todas las situaciones en sí. Y además la justicia está al servicio del sistema público y posiblemente. Por lo tanto, porque con un caso como ese, con evidencia tan clara, con situaciones tan evidentes, que la justicia haya actuado ahí es una muestra, una vez más, de que la justicia está vendida, de que la justicia es el servicio del sistema y de que los pobres tenemos que hacer justicia por nuestras propias manos, porque de lo contrario, contando con justicia, nunca, nunca podremos en ese caso hacer las cosas como tienen que ser en este país.